Quisiera romper tu brazo De vez en cuando mi amor Regalarte una patada En tu culo Es mejor Quisiera atarte en la cara O matarte De un abrazo O quizá romperte un hueso Y enfercharse entre mis brazos A veces Podría, pero lo duro Me derrito a tu contacto De la expresión Tendría que acostumbrarme De evitar pensar en ti Debería darte un culo Y olvidarte por aquí Quisiera parterte el cuello O estrencharte entre mis brazos O quizá romperte un hueso Y matarte de un abrazo A veces Podría, pero lo duro Me ahogaría en tus ojos O quizá romperte un hueso El hueso A veces O quizá romperte un hueso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!